Hola, ¿qué tal gente? Bueno, seguramente muchos estaréis sorprendidos porque no estáis viendo mi cara, sin embargo estáis viendo Minecraft. Y es que hoy vamos a hablar de Minecraft. Minecraft Live 2023, Mobboot y bueno, todo lo que está pasando en los últimos días en la industria de los videojuegos relacionados con el que es el juego más venido de la historia. Vamos a hablar bastante de esto, de la Mobut Update y de la Minecraft Live, así que os invito a quedaros hasta el final del video porque quiero hablar de muchas, muchas cosas. Así que sin más, vamos a comenzar. Bueno, primero que nada decir que seguramente es eso, muchos estaréis sorprendidos por verme con la cámara solamente en Minecraft, sin ver mi cara. Y es que me apetecía hacer un vídeo, ¿no? Al estilo de, bueno, como se hacen los vídeos de Minecraft de toda la vida, ¿no? Como siempre se han hecho. Ya que me he criado viendo este tipo de vídeos. Viendo al Willy, viendo al Rich, Tonacho, Chinchetto, Alex El Capo. Porque yo desde hace ya más de 12 años, diría más incluso, desde la beta de Minecraft estoy jugando a este videojuego. Un juego de cubitos que a mí y a mis amigos, pues, nos ha encantado y nos ha hecho, pues, pasar miles de horas divertidas hasta el punto de que, bueno, como estáis viendo, nos fascina al Minecraft técnico. Este es el, una granja de slime, por ejemplo, ¿no? Y hemos hecho miles de mundos con granjas, entre otras cosas. Os iré haciendo un recorrido, ¿no? Mientras, pues, charlamos de esto. Bueno, cualquiera que haya seguido últimamente las Minecraft Live y me haya visto en directo sabe que estoy, uff, muy descontento con el estado de Minecraft actualmente. Y cada actualización que sale me siento más frustrado. Siento que Mojang no saca contenido, realmente. Siento que lo que hacen es sacar nuevos bloques decorativos, que está bien, realmente. Al final, Minecraft es un juego sandbox, ¿no? Y, joder, está guay el hecho de poder construir, pues, por ejemplo, todo lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Realmente entiendo ese punto e incluso, en serio, lo agradezco. Disfruto mucho construyendo Minecraft, a pesar de que muchas construcciones que estáis viendo estén a medias. Esta, por ejemplo, es la construcción de uno de mis mejores amigos. Allí hay un templo que hice yo, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos construyendo otra aldea, mayores. Entonces, en serio, que añadan bloques decorativos me gusta. Uno de los biomas que más me ha gustado, que han añadido recientemente, es este. El bosque, yo lo llamo bosque de cerezos japonés, no sé vosotros. Y la verdad es que pega mucho con la estética que hemos decidido llevar aquí. Y creo que, oye, es bonito. O sea, da pie a crear cositas interesantes, ¿no? Pero el problema viene cuando recordamos que Minecraft, además de sandbox, es un juego supervivencia. Y ahí es donde entra realmente el problema. Minecraft realmente, a día de hoy, se puede considerar un juego supervivencia. O sea, vale, han añadido el Warden hace poco. Es algo que, oye, está bien, pero ¿realmente hay alguna razón para ir a las Ancient Cities? Quiero decir, no he pisado ni una sola Ancient City. Nunca, nunca, nunca he pisado una, porque no hay loot interesante. Es que ese es uno de los primeros problemas. El loot está mal balanceado. Está muy mal balanceado. Y vale, ok, se han puesto a balancear ya los aldeanos, por ejemplo, ¿no? Ya no se puede hacer, pues, como vais a ver ahora, esta especie de lugar para esclavizar a los aldeanos. Hola, amigo. Que vais a ver aquí, ¿no? No los puedes tener aquí amordazados obligándoles, básicamente, a que te den libros de un breaking, libros de infinidad. Ok, vale, en plan, lo compro. Rollo, entiendo por qué se ha hecho. ¿Me va a tocar la polla ahora, ponerme a farmear y aprender nuevas cosas de vuelta? Sí, pero, oye, vale, ok. Entiendo por qué se ha hecho. Al principio no me parecía bien, ahora, ok, me parece guay. Incluso creo que le va a dar más profundidad de gameplay, ¿no? A crearte estas granjas porque vas a tener que recorrer muchos biomas. Así que la exploración vuelve a entrar en juego para hacer este tipo de mecánicas. Guay, me gusta. Aprove. Vale. Una vez esto está solucionado, volvemos a lo mismo. Hay biomas los cuales no tienen ningún sentido ir. Biomas completamente vacíos. ¿Para qué voy a ir a un bioma del desierto? ¿Para qué? ¿Alguien me lo explica? Quitando la posibilidad de encontrar la arqueología. Ok, ¿para qué voy a ir a un bioma del desierto? Porque además la arqueología tampoco tiene nada. La arqueología solo tiene los huevos de Snirfer. Y los huevos de Snirfer solo te los puedes encontrar en los océanos de verano. Creo que por aquí no tengo ninguno, la verdad. Creo que lo pienso. Entonces, ese es el punto. Minecraft está añadiendo muchas cosas, pero a medias. Añadieron al Snirfer. Que oye, mira. Me gusta el diseño. O sea, llevo la capa del Snirfer. Me gusta el diseño. No lo voy a negar. Me gusta que lo hayan añadido. Y en serio, mejor que el Rascal y que el puto golem este de piedra. Que madre mía, como me toca la polla. Que hubiera salido eso y no el copper golem. Ok, lo prefiero. En serio, lo prefiero. Porque al menos, yo que sé, da pie a que la arqueología haya tenido mejores mecánicas. ¿Sabes? Porque tú imagínate por un segundo qué habría pasado si el Snirfer no gana. ¿Quién cojones iba a utilizar la arqueología? O sea, ¿qué te da la arqueología? Ah, bueno, te da jarrones. Ah, bueno, vale, ok. Eso lo cambia todo. Lo cambia todo, madre mía. ¿Qué ganas de hacer jarrones? No, porque los jarrones, sorpresa, no tienen ninguna utilidad. En plan, hay que darle utilidad a las cosas. Y ese es otro de los problemas de Minecraft. Otro más. La End. El End está... Da vergüenza verlo, el End. O sea, vamos a ir. Vamos a ir al End. Por aquí, que tengo un TP rápido. Vamos a ir al End. Y vamos a explicar rápidamente cuál es el gameplay, ¿vale? A nivel de diseño que tiene el End. Porque, en serio, creo que es una de las cosas más preocupantes y que deberían de solucionarse ya. O sea, espero, sinceramente, que esta update que vayamos a tener, la 1.21, sea la End Update. Y espero que llegue al nivel de lo que fue la Ender Update. Porque la 1.16 fue la mejor update que hemos tenido desde que Microsoft adquirió Minecraft, básicamente. Porque desde entonces, yo creo que la gran mayoría de actualizaciones han ido más a un campo de decoración. Que, repito, no está mal. Un poco, una de cal y una de arena para que todos los jugadores disfruten, ¿no? No está mal, pero, joder, que hay jugadores que buscamos retos. Joder, ¿cómo puede ser que el modo fácil para los jugadores hardcore sea más difícil que el modo difícil? Es que no tiene sentido. Es que, madre mía. El End, mira, tú entras aquí, ¿vale? Este es el gameplay de El End. Tú entras aquí, vienes aquí, ¿vale? Te chingas a la dragona, que obviamente es lo primero que haces, ¿no? Y acto seguido, pues lo que haces es, obviamente, irte a las islas... Opa. Vamos a intentar aparcar bien. Las islas de Lend, lógicamente. Aquí. Te vas a dar las islas de Lend, ¿vale? Obviamente aquí no tenemos elitros, ¿no? Y, pues, base línea recta. Literalmente, o sea, base línea recta. Base línea recta o cambiándote. Hasta que, finalmente, te encuentras un barco. Y cuando te encuentras un barco con 6 islas elitros, te das la vuelta y no vuelves a Lend nunca más. Porque no hay nada más que te interese. Eso es el gameplay. O sea, esto, a día de hoy, a día 6 de octubre de 2023, es el gameplay de Lend. O sea, literalmente, ya está, ya me puedo ir. Y no volver nunca más a pisar esta dimensión. Claro, esto, en comparación a el resto de dimensiones, deja mucho que desear. Que sí, que entiendo los argumentos, en serio, entiendo los argumentos de es el Lend, es el fin, está vacío. Porque es el final del juego. Entonces, está vacío simplemente para darte esa sensación de que ya no hay nada más. Que sí, pero que está mal diseñado. En plan, acepto el concepto, no acepto el diseño. Tienes que hacerlo un cambio, tienes que hacer que haya alguna razón para volver a Lend después de que hayas matado a la dragona. El principal y urgente, igual que se hizo en el Nether, un ore único. Un ore que, mira, hablaba el otro día con un amigo, ¿no? Igual que ahora puedes imbuir las armaduras, ¿no? Importante decir, las armaduras de de netherite, no es armadura de netherite, es armadura de diamante imbuida en netherite. Es decir, no es una armadura como tal. Porque según el lore, la netherite fue extinguida por lo que vienen siendo los piglins hace muchos años, básicamente, ¿no? Entonces, el punto es que, vale, ok, ahora estamos imbuyendo la armadura de diamante con netherite, el cual nos da, pues, una mejora que sería que, pues, te protege más. Y si en vez de, yo qué sé, añadir un ore totalmente nuevo, el cual te dé, pues, más dureza, añadimos un ore con el cual puedas imbuir la armadura de diamante y te dé, pues, yo qué sé, caída lenta o te dé la posibilidad de teletransportarte cuando te caes en el vacío en el end, ¿no? Pues te teletransportas automáticamente a una isla. Eso, que te teletransportas automáticamente a una isla y que en función cuántas piezas de armadura tengas imbuidas en esa, llamémosle enderminer, enderminer, ¿vale? Llamémosle enderminer, co, o yo qué sé, tío, o, no sé, llamémosle el mineral del end, ¿vale? Llamémosle ahí. En cuantas más armadura de diamante tengas imbuida en la ender ore, ¿no? Pues que menos cooldown tengas. Si tienes solo el casco, pues, que tengas un cooldown de a lo mejor 10 minutos o media hora incluso, tío, y que si te caes durante esa media hora al vacío, esa armadura no te podrá salvar, por lo tanto, te mueres. Si tienes la pechera, pues, 25 minutos, que quiero decir que ideas hay, ideas las hay, las tengo yo, las ideas las tengo yo y se pueden implementar. Me estás diciendo que la empresa con el juego más vendido de la historia no puede meter cosas. Me muero, me muero, o sea, me muero. La gente dice, sobre todo un dev que lo he leído porque ha habido mucha movida con la Minecraft Live, dice, no, es que tienen para programar la versión de Bedrock, la versión de Java, tienen también que programar la versión de Switch, la versión de todas las versiones, ¿vale? Y yo, ok, ok, sí, en serio, sí, 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 lo entiendo, o sea, entiendo que es complicado porque al final tienes que hacer que todo funcione de manera lógica en cada versión. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que estáis invirtiendo dinero en Minecraft Legends, en Minecraft Dungeons, en Minecraft Earth y nadie ha perdido esos putos juegos, nadie los ha pedido, no veo mal que saquéis esos juegos, en serio, Minecraft Dungeons me encanta, me gustó mucho, pero el problema viene cuando tu juego principal, tu main title, tu Minecraft Java, tu Minecraft Bedrock tienen una clara carencia de contenido y os habéis concentrado en sacar un parche que mete shaders, que yo, repito, no lo veo mal, no estoy en contra, pero hay cosas más prioritarias en el desarrollo del videojuego actualmente, no puede ser que muchas de las mecánicas del juego de hace 10 años sigan siendo idénticas a día de hoy, no puede pasar, o sea, la progresión del juego en los últimos años ha sido terrible, ha sido terrible, entonces, todo esto nos lleva al día de hoy, Minecraft Live 2023, Mob Boat, una Mob Boat la verdad que, si queréis mi opinión, Team Cangrejo hasta la muerte, porque el armadillo está muy bien, en plan, está, en serio, no tendría problema en botar el armadillo, de hecho, siendo sinceros, ni tendríamos que botar el armadillo, o sea, lo de meterle armaduras a los perros debería de llevar ya 8 años, o sea, os lo digo en serio, 8 años debería de llevar, porque al final os aseguro una cosa, la armadura del perro va a ser una armadura de cuero, no va a tener ningún tipo de update, va a ser un stand decorativo, porque, ser sinceros, ¿cuántos de vosotros sacáis el perro de casa? ¿cuántos? Ninguno, o sea, si es un perro, te lo llevas a casa, lo sientas, tu amigo no vuelve a salir nunca más, ahora vendrá alguien y dirá, pues yo no sé qué, no sé cuánto, ok, sois una minoría, hay que pensar en global, después los pingüinos, sinceramente, de los pingüinos no sé ni si hablar, porque me pongo de una mala hostia, ya de base, me pongo de mala hostia, hablando de cómo Mojang está llevando esto, parece que estoy hablando de Pokémon Company, es flipante, ya me pongo de mala hostia, hablando de cómo Mojang está llevando Minecraft cuando meten el pingüino, os juro, es mi putísimo animal favorito, uno de ellos, me encanta, me flipa, quería un pingüino, quería desde hace muchos años un pingüino, cuando lo meten, es una puta reskin del delfín, yo me quiero tirar por el agantilado este que tengo aquí, este, este que os acabáis de ver, ese agujero, esos dos chunks que son de slimes, me quiero tirar de cabeza y partirme el cráneo, os lo juro, porque cada vez que en serio añaden algo bonito, yo no sé por qué, que tienen que cagarla, o sea, es siempre igual, siempre ha sido igual, hay algunas veces contadas que sí que han acertado, pero última, gente, en serio, llevamos una temporada que yo, porque soy jugador ultra hardcore de Minecraft, yo sé que muchos de vosotros no llegaréis a mi nivel, ¿sabes? Y yo sé que yo no llego al nivel de los más hardcore de todo, de todo Minecraft, porque yo sé que Minecraft es un juego el cual muchos de vosotros jugaréis, pues a lo mejor, dos meses al año, ¿sabes? Jugaréis, haréis un mundo con vuestros amigos, decoraréis un poco, no haréis granjas de comida, no haréis granjas de hierro, de slime, de obsidiana, no romperéis bedrock encima del nether, no haréis ese tipo de cosas, ¿no? Y en serio, está bien, o sea, no tenéis por qué jugar como yo, no tenéis por qué jugar Minecraft técnico, en Minecraft es un juego que lo bonito que tiene es que es muy polivalente, puedes hacer muchas cosas distintas y está bien, pero realmente creo que hasta vosotros queréis que haya retos, tío, que no todo sea construir, ¿sabes? Que no, que los pingüinos tengan un drop, que creo que no estoy pidiendo mucho, creo que la comunidad no estamos pidiendo mucho, es un mob el cual no sirve para nada, realmente no sirve para nada, y después tenemos el único que en mi opinión vale la pena, que es el cangrejo, que es feísimo, o sea, las cosas como son, el cangrejo estéticamente es feo, es muy feo, muy 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 feo, no me gusta, prefiero el armadillo y el pingüino a nivel de diseño, pero ¿qué pasa? ¿qué pasa? Que el mob más feo es el único mob útil, o sea, estamos hablando de que Minecraft actualmente, vale, para poner tus bloques, vale, veréis que tú tienes un límite si os dais cuenta, ¿no? Allí no puedo colgar bloques, aquí sí, aquí ya sí, ¿veis? Es un máximo de cuatro bloques, ¿vale? De hecho, cuatro y medio son. Entonces, el cangrejo trae un drop que es una pinza, ¿vale? El cual te permitiría colocar bloques desde más lejos, pongámonos que, pues eso, pongo estos bloques, pues tal vez el bloque que si llevo la pinza del cangrejo pueda colocar, pues, aquí dos bloques más, o a lo mejor uno, con que sea uno, yo creo que también viene guay, porque ¿cuántas veces habéis hecho un techo? ¿no? ¿Cuántas veces habéis hecho el típico techo de toda la vida, ¿no? Ahora, madre mía, y os habéis quedado que no llegáis a poner los bloques, pues es un ejemplo, después, a nivel de PvP, ¿vale? Eso es para los builders, a nivel de PvP, los que hacéis, no tengo, no sé cómo se llama, lo de esto, ¿vale? Los que hacéis esto, estamos hablando de que vais a tener una facilidad para hacer puentes más rápido, y a nivel de PvP cambia por completo el juego, además de que estamos hablando de colocar bloques, por lo tanto, igual que colocas, puedes destruir, ese es el punto, hay mucha gente diciendo, no, solo es colocar, pero igual que colocas, destruyes, por lo tanto, de la mano va que también se puedan destruir esos bloques. Entonces, claro, esto es, al final, hay dos tipos de personas en esta Mobutate, en mi opinión, que son los que votan por la utilidad, o sea, nosotros, en mi caso, ¿no? Por ejemplo, los jugadores técnicos, que nos da igual el diseño, no, es cierto que nos gustaría que no fueran los cangrejos los que tienen la pinza, sino que fuera, pues en mi caso, el pingüino, porque es mi diseño favorito, aunque el armadillo también mola mucho. Y, los que votan preciosidad, ¿no? El diseño, y ahí es donde entra el problema, porque Mojang, y las cosas como son, no le interesa la utilidad en los mobs. Cada vez Mojang, si os dais cuenta, ya no mete mobs como las vacas, a las cuales tienes que soltarlo un putazo para lootearlos. Cada vez son, invitan menos al usuario a, digamos, de alguna manera, agredir al animal, sino a recolectar o ayudarse con ellos. En serio, repito, no lo veo mal, no lo veo mal, pero hay que matar algunos animales, ¿no? Para intentar obtener su loot. Esto pasa en la vida real. Y si tanto Mojang dice que se inspira en la vida real, que nos quitaron las luciérnagas, otra cosa por la que estoy hipercabreado, pues digo yo que inevitablemente tendremos que matar a algunos animales para obtener su loot. Digo yo, o sea, ¿no? Digo yo que irremediablemente habrá que hacerlo. Pero bueno, no sé. Ahora vamos a pasar a lo último, que va a ser la Minecraft Live del día 15, que la estaré retransmitiendo aquí, ¿vale? Estaremos viendo aquí, vais a ver cómo me tilteo, cómo lloro y cómo me frustro porque sinceramente tengo fe en que sea la end update. No lo va a ser, va a ser un update que no va a tener nombre, van a enseñar cuatro cosas, me va a dar vergüenza, me voy a tiltear, no va a ganar el cangrejo, va a ganar el puto pingüino y me voy a tirar de los pelos porque además habrán roto los aldeanos. Bueno, roto no, los habrán reparado y yo diré, ¿sabes qué? A mí de la 1.20 no me mueve nadie. No sería la primera vez. Recordad que hay muchos jugadores que se han quedado y aún siguen al día de hoy el a 1.8 antes del cambio del PvP, que esa es otra. Oye, ¿no habían dicho que iban a cambiar de nuevo el PvP? ¿Dónde coño está? Oye Jeff, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Supuestamente estabas trabajando en ello. Llevamos ya cuatro años sin noticias. Entonces, bueno, volviendo un poco al tema de antes, ¿no? Mobudate, ¿quién vas a votar, Ibi? Cangrejo, tenerlo claro. Votar al cual os guste. O sea, no os digo que votéis al que yo os he dicho, ¿vale? No, 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 no. ¿Te gusta el pingüino? Vota al pingüino. ¿Te gusta el armadillo? Vota al armadillo. Pero tenéis que ser conscientes de una cosa. Si queréis que Minecraft avance, una de las mejores maneras de darle ese mensaje a Mojang es con las Mobboats. Y esto es algo que yo veo a mucha gente que no se da cuenta. El por dónde queremos que tire Minecraft, el futuro de Minecraft. Y claramente en los últimos años el mensaje que le hemos dado es me da igual, o sea, realmente añádame cosas bonitas, no útiles. Y pues eso nos ha llevado a tener unas ranas que han añadido un bloque de la luz que es muy bonito pero que no tiene utilidad. Realmente no. Quitando pues espantar animales. Han añadido el sniffer que es muy bonito. Que sí, que me gusta mucho pero que no sirve para nada. Realmente más que para la decoración y Minecraft parece más un home design que básicamente un juego de supervivencia. Que os recuerdo que Minecraft otra vez porque en serio hay mucha gente que se lo olvida. Minecraft además de un sadbox es un juego de supervivencia. Y eso pues cada... bueno es un juego de supervivencia cada vez menos pero bueno. El tema decidir vosotros el futuro de Minecraft pero pensar en eso. Tenemos dos opciones. Pedir que añadan cosas útiles que es el cangrejo ¿vale? El punto intermedio diría que es el armadillo que es oye mira han añadido armaduras para perros es útil si no mucho y el diseño es bonito algo intermedio ¿no? Y después tenemos el pingüino que es una costra sinceramente es una costra el pingüino es una costra o sea el diseño incluso me parece feo creo que lo habría hecho más bonito si os soy sincero. Entonces votaros lo que os dé la gana no dejéis que streamers ni youtubers os influencen es vuestra opinión pero yo os digo eso la mejor manera de mandar un mensaje de que queremos para Minecraft si queremos utilidad o queremos cosas bonitas inútiles son las mod votes así que de aquí nos vamos al tema final 1.21 la update la update que debería anunciarse el día 15 de octubre y que bueno en mi opinión vuelve a ser una oportunidad por parte de Mojang para redimirse llevo dándoles demasiadas oportunidades aunque se está comentando por temas de rumores que Mojang está preparando algo grande vale no sé si ocurrirá si es así espero que se anuncie este año y como os comentaba antes yo creo que debería ser la end update o o o o cuidado cuidado la combat update una de esas dos vale yo creo que necesitamos un rework al combate en algunos puntos no creo que estaría bien algo intermedio entre lo que fue la 1.10 y 1.8 y la 1.7 no o sea las versiones anteriores de combate creo que estaría bien no que esto pues fuera algo intermedio y o cuidado y lógicamente que la pinza de cangrejo aportaría bastante a ese trade porque hablamos de que si yo tengo la pinza de cangrejo y puedo poner por ejemplo bloques de cubos de lava desde lejos te estoy ganando dos bloques de ventaja para atacarte o sea es una barbaridad no digo que vayamos a poder utilizar la espada pero ya poner un bloque de lava es una barbaridad eso es como son vale te desvía Sibi creo que son esas dos opciones o es una combat o es o es una update o es una combat update al final no vas a tener una de las dos me voy a frustrar porque realmente minecraft es un juego al que le he echado más de 10.000 horas pensar que llevo jugando desde antes de que el juego fuera mainstream con mis amigos hemos creado innumerables servidores he vivido más aventuras que en minecraft que en ningún otro juego y os juro que aunque Moyan la cague mucho yo voy a seguir jugando será la 1.20 1.8 será la 1.4 me da igual este juego me ha dado muchos momentos de facilidad diría que es uno de los que más momentos de facilidad junto a mis amigos me ha dado pero bueno ya cerrando este vídeo un poco es eso a pesar de todo esto tengo que decir que amo minecraft disfruto mucho jugándolo a día de hoy no me pasa como pokemon que ya no lo disfruto minecraft a pesar de todos sus errores es un juego al cual lo disfruto me lo paso bien puedo ser creativo creo construcciones mis amigos y yo tenemos ideas de bombero creamos trampas creamos cosas muy guays y nos lo pasamos bien creo que minecraft va en cierta medida por un buen camino en el estilo sandbox pero le falta arrimarse un poco al estilo supervivencia la directora actualmente de minecraft vanilla es agnes y yo sinceramente yo lo dije en su momento y esto no no es a malas ni mucho menos pero creo que el concepto de que tiene agnes de como tiene que ser minecraft no es el correcto creo que agnes no sirve para dirigirlo sinceramente es mi opinión no digo que tenga que dimitir digo que en mi opinión no está sabiendo dirigir minecraft porque es una persona que apunta más hacia decoración que hacia supervivencia no digo que no haya que apuntar hacia decoración hay que buscar un equilibrio y yo creo que es la mejor manera no es pues básicamente cambiar el director cuando el enfoque de un desarrollo está tan mal como claramente estamos viendo en minecraft creo que normalmente la culpa cae lógicamente encima del mira mis like off del director ¿no? del director del videojuego básicamente aquí tengo aún que construir más cosas pero bueno poco a poco gente la verdad es que estamos en esa época del año en la que yo me pongo medio tristón porque le vuelvo a dar otra oportunidad a mojan y otra oportunidad y al final no cambia nada y siempre es lo mismo y sigo haciendo lo mismo en minecraft que hace 10 años la única diferencia es que hago construcciones distintas y sorprendentemente aún me divierte pero quiero nuevas experiencias esa es la realidad así que bueno a lo mejor en un futuro sí que os hago un un tour por mi mundo si queréis al menos a los miembros porque aún está en construcción es el mundo del 1.20 y me gusta mucho como está quedando es un lugar donde mis amigos y yo venimos aquí a iba a decir que el meme de mil house es aquí donde vengo a llorar no es aquí donde venimos a pasar las horas libres que tenemos fuera del curro no y fuera de de la vida al final de adulto y volvemos a ser esos niños que jugaban a minecraft en el instituto entonces amo minecraft me gusta que haya mob boats no acepto que se nos esté tomando el pelo diciendo de que tenemos que elegir entre 3 mobs no lo acepto sinceramente no me gusta creo que deberían de revelarlos de poco a poco irlos añadiendo con el paso de los años ni siquiera te digo que nos añadas los 3 de golpe te digo que los vayas añadiendo pues en la 1.20.2 pues añades otro mob sabes yo que se tío si es que quiero decir si es que es fácil si es que lo que me jode es con lo mismo que con pokemon es fácil de solucionar es simple es lo que me toca la polla no tienen que romperse mucho la cabeza sabes pero bueno ya me dejo de quejar habéis pasado casi 30 minutos escuchar lo que llevo aguantando los últimos 3 años aun así lo volveréis a escuchar no se preocupen en la minecraft life si la cagan de manera espectacular y en serio si aciertan voy a ser el primero que aplauda y diga ole tu huevos mojan así me gusta esto justamente es lo que lo que necesitábamos una combat update una end update un new dimension update lo que sea veremos que tal gente poquito más me voy a quedar aquí en mi mansión japonesa al lado del bosque de cerezo lo siento porque me haya puesto tan vivo con este vídeo ha sido un vídeo distinto pero ya sabéis que me gusta hacer cosas distintas porque bueno no se se disfruta yo creo no en la variedad está el gusto un poquito más opiniones en comentarios gente os leo como siempre recordad de dejar un like a todos suscribiros si no estáis así de ver la campanita nos vemos en la minecraft boat el día 15 y espero no tener que repetir un vídeo de estos bueno ya me he echado un minecraft se ha petado el servidor nos vemos hasta aquí el vídeo de hoy esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pa- 1 1 2 entrada 2 2 2 2 2 2 3 3